Hermano, tráeme dos servicios para esta mesa Que si es tan grande las fresas, buena propina Te doy también, quisiera probar Un plato de huevas fritas Y una sabrosa frita que es lo mejor pa' empezar De la risa mas sabrosa que aquí te podes comer Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes De la risa mas sabrosa que aquí te podes comer Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes No hay cubiertos pa' comer, pues acostumbra el zuleano Comer lisa con las manos aunque no se vea bien El espectáculo que hay nadie debe perderse Es perro padre es comerse las sobras que les eché De la risa mas sabrosa que aquí te podes comer Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes Teney dedos de coger, ven y pa' que las probes Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes Las guajiras al llegar te ofrecen mas mercancía Que la que encontráis hoy día allá en la plaza varal Dulce de leche especial te fuiste a comprar a coro Teniendo en cabeza y toro uno de gran calidad De la risa mas sabrosa que aquí te podes comer Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes De la risa mas sabrosa que aquí te podes comer Teney dedos de coger, pero las que valen oro Son las de cabeza y toro, ven y pa' que las probes Ven y pa' que las probes Ven y pa' que las probes ¡Gracias!